Lucha, Kevin, lucha Ya te... ¿No has usado a Kevin Noves? ¡No manches, güey! ¡No manches! Lo va a hacer pelear ¡Oye, Mike! ¡Escuchaste lo que estás haciendo! Este tipo que está aquí Está tratando de convencer a todo el mundo Que él va a demostrar Quien es el verdadero cútero En realidad Este hombre que está aquí Es el que te ha estado usando Están usando a ti Y el resto de nosotros simplemente estamos esperando ¿Es en serio? Un Face Turn ¡No, no, no! ¡Tú no vas a voltear la tortilla en mi contra! ¡Este es mi mejor pana! ¡Mi compañero! ¡Diguemos con quien hay campeonato en pareja! ¡Everso Vania! ¡Jamás nos presionaríamos! Pero... Yo sé Alguien conozco que lo haría De hecho Creo que necesitamos recordarte De lo que es capaz Kevin Owens Van a mostrar Van a mostrar el video Kevin Owens es el más traidor de WWE Junto con Randy Orton Lucha, caos, lucha Cuando traicionó a... Pruebas de lo traidor Que es Kevin Owens Cuando traicionó a Samy Z ¿Es en serio? No manches ¿Es en serio? Tiene que darse el Turn Heal Sí o sí A Coffee Kingston También es en serio Oye, de verdad Yo no sabía lo de Coffee Kingston No recordaba lo de Coffee Kingston ¡Prueba E! Samy Z Otra vez ¡El vagabundo! ¡El vagabundo! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! Quería haber aprendido Que no se puede confiar En Kevin Owens Ya está pues Más prueba de esa Que hermano Kevin Owens es un traidor ¡Ese no parece un buen amigo Para mí eso! ¡El caos! ¡El caos! Históricamente es cierto Y todo el mundo lo sabe Aquí no se está diciendo nada Que a alguien que lo sepa Ya, pero ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, el Turn Heal Más anunciado De la historia Pero bueno hermano Te están exponiendo O sea, eres un traidor Papá Y eso no lo puedes negar No puedo estar ya parado Por más tiempo Porque Mientras lleguemos El punto es mejor Tú quieres convencer A Voy a terminar su carrera Yo pienso que puedes Admitir en ese video Creo que Todos esos tipos Cada uno de ellos Como que se lo merecien Excepto por Coffee Gang Se lo merecien Es maravilloso Eso fue mi culpa Coffee me disculpo otra vez Pero todos los demás Se lo merecien Es honesto Es honesto Es honesto Dice la verdad Es honesto Nunca hemos tenido Una clase de relación Hemos estado Amigos Unidos Desde que nos conocimos Esto es lo que va a pasar Con respecto a Molling Mira Todo el mundo sabe Lo que va a pasar Vamos a entrar Nick Cori y yo Nos vamos a descoñar Y el que va a salir Para hacer esto Una lucha por equipo Vamos a hacer todo eso Si por favor El gerente general Nick Pratt Podría venir aquí En este momento Vamos directamente a grabar Cuanta razón Hermano Tiene Kevin Owens Cuanta verdad Te acaba de soltar ahorita Ya sabemos lo que va a pasar Entonces adelántalo ¿No? ¿Es en serio? No Que previsible Hermano Que previsible Que aburrido Ya Con ¿Qué? Solo al ur ¿Es en serio? Solo al ur Rápido Le di ¿Y por qué golpearse Hermano Si no se había dicho Sabiendo que todo Estaba planeado Porque Kevin Owens Lo acabó de decir Se golpearon Se golpearon Se golpearon Estaba fríamente calculado Pobre Pobre Abre los ojos Pobre No no sé En qué telenovela Puestas Kevin Owens Cantando muy bien Lo que tenía que calcular Y ahora tenemos Un lugar Ya golpeense Golpense Se supone que se van a enfrentar O sea No ¿Cómo se abrazan Hermano? Tiene que golpearse Ya Kevin Owens Traiciona Hermano O que Kevin Lo trae Perdón O que Corey Lo traicione En todo caso Bueno No sé Corey no Porque Corey Es babyface LA Knight LA Knight Ah ya Ese es Next Ahorita viene Ya Ese no es El evento central A ver Que locura El lunes El lunes Ah El lunes Van a romper El ring Hermano De ley Tienen que romper El ring Tienen que decirlo Todo Lo voy a 6 Lo voy a 6 Ah Eso sí De estar lo que hace Que no gane Saminy Y que no gane Jake Que gane Otro Que gane Y Yadra 1 Ya está Listo señores Sigue lo mismo No tenemos El cambio Arrudo De Kevin Owens La verdad Aburre Es Todo tan Predecible Y Kevin Owens Hace rato Acaba de romper La cuarta pared Entrando Y diciendo Ya sabemos Todo lo que va a pasar Vamos a entrar Nos agarramos a golpes Y luego van a hacer Una Una lucha En parejas Entonces Ya Ni caldizal Hagámoslo rápido O sea como que Nos está dando A entender Que a Kevin Owens Ya le aburre Todo lo que está pasando Bueno en si ya sabíamos Que le aburre Que no quiere nada De todo lo que está pasando Y Y pues Ya se está haciendo pesado Queremos ver Un Kevin Owens Hale Queremos ver A Kevin Y a Cody Dándose de madrazos Y no dándose De abrazos Porque eso Al menos a mi No me agrada En una rivalidad O sea Face y face No A menos que no se Ay Traiga Algo Un motivo Como No sé Los face Empiezan a luchar Porque tienen Algo en común O algo así Pero en este caso No Le regalaron la lucha A Kevin Y Corey Ahí Haciéndose el bueno No No me está gustando Esto de verdad Pero bueno Veremos a ver Que sigue pasando Cuando Kevin Owens Haga su heel turn De verdad Que yo lo voy a celebrar Y espero que sea Con silla en mano Y reviente a Corey Rhodes Creo que es lo mejor Que yo lo voy a celebrar Que yo lo voy a celebrar Y De verdad Yo lo voy a celebrar